Música Que me llame, que en verdad me quieras, que no tenga maldad en tu alma, de tu humanidad, que me sepas querer, sin temor a perder. Yo necesito una compañera, que en verdad me quieras, que me ayude a vivir, y que nunca, nunca sepa mentir. Música Que conozco tu dolor, que valore el amor. Música Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo beberme mirando, y no puedo callar mi soledad. Música Ay, que soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Música Porque ya he sufrido tanto, tanto, yo no puedo beberme mirando, y no puedo callar mi soledad. Música Ay, que soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Música Música Que la pasen muy bien, hoy mañana y siempre. Música 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 Ay, que soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Música Porque ya he sufrido tanto, tanto, yo no puedo beberme mirando, y no puedo callar mi soledad. Música Ay, mi bebé, soledad, la felicidad, su detalle ahora quiero contar.